¡Feliz Domingo Díaz, Dominicristo vive! El Crucificado ha resucitado verdaderamente. ¡Qué hermoso es contemplar en este segundo domingo de Pascua a Jesús que se aparece nuevamente a sus discípulos, que están reunidos con miedo por lo que había pasado, con quejas, encerrados en su dolor, en su aflicción, en su tristeza, y se encierran y no ven más allá de su dolor, de su aflicción, de su aparente fracaso. Jesús se aparece y les da la paz. Como si fuera poco, le dan muchas veces la paz, porque están inquietos, porque han perdido la paz, han perdido el rumbo, están desnorteados y qué bueno es saber que Jesús viene y nos da una y otra vez esa paz, esa comunidad, muestra sus heridas, los perdona, los alienta, les da su espíritu y les da la unidad. Despacito los discípulos empiezan a tener confianza nuevamente entre ellos y animarse con la fuerza del Espíritu para salir a la misión. Vamos a pedir en este segundo domingo también nosotros que podamos abrir el corazón, romper los frenos, los muros, las puertas, para que Jesús entre en nuestro encierro, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra tristeza, aún en medio de todas esas cosas que nos alejan de la esperanza. Que Jesús entre, ponga luz en nuestra oscuridad, ponga paz en nuestras guerras, ponga alegría en nuestras tristezas, ponga vida en todas nuestras muertes. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.